Y fíjese que ya tenemos en la línea telefónica al Superman de los negocios. Por supuesto que se trata de mi buen amigo, de nuestro buen amigo, de nuestro consultor de negocios, Carlos Guamán. Y Carlos acaba de regresar de un retiro muy interesante, donde fue a aprender nuevas cosas para compartir con todos ustedes que le llaman y que se mantienen al pendiente de todo lo que sucede interesante. Carlos, muy buenos días, bienvenido a Tu Voz en Los Ángeles. Carlos, ¿cómo vamos? Muy bien, muy buenos días aquí, todo listo y dispuesto para empezar bien bonito esta semana. Excelente, mi querido Carlos. Ahora, quiero preguntarte, Carlos, estamos terminando el año y queremos terminarlo muy bien. Para los empleadores, ¿qué es mejor, pagarles en efectivo o pagarles con cheque? Claro que sí, mire, todo a esos dueños de negocios, que por favor paguen con cheque, no estén pagando en efectivo porque esos papelitos se pierden. Y si usted se pierde ese recibo, ya no va a poderlo deducir de impuesto y eso es lo peor que usted puede hacer para su negocio, porque va a pagar más. Entonces, usted no quiere pagar más impuestos, así que pague mejor con cheque. No queremos líos, haga las cosas bien, no queremos el IRS tocando su puerta. Ahora, mi querido amigo, te iba a decir doctor, dime mi querido. Pronto, pronto va a ser. Pues ya muy pronto, ya estás sacando tu primer doctorado ahí en finanzas, ¿no? Doctor de las finanzas. Oye, Carlos Guamán, ¿y qué es mejor, los pagos en efectivo o con nómina, a través de la nómina? Ah, claro, para los empleados se tienen que pagar con nómina. Si usted le paga a un empleado en efectivo, tiene varios problemas. Primero, si al empleado le pasa algo, usted no lo tiene cubierto bajo Worker.com y usted va a ser responsable de eso. Entonces, es lo peor que usted puede hacer. Ahora, y segundo, se mete con el problema con el IRS, con el EDD, con el Worker.com y con todos los departamentos del gobierno. Entonces, usted tiene que pagar todos sus empleados con nómina. Y el tercero, que es lo peor, no lo puede deducir de impuestos. Se imagina usted que está pagando usted alrededor de un 40% más de impuestos solo por pagarle en efectivo a sus empleados. Entonces, mejor, páguelo como debe de ser. Algo que no queremos hacer. Queremos hacer siempre las cosas bien. Le voy a dar el número de teléfono de Carlos Guamán. Yo le voy a suplicar que haga una cita con él y termine el año muy bien para que tenga un 20-20 extraordinario. El teléfono es 888-414-7944. 888-414-7944. Lo voy a reiterar para que hasta al externo lo anote. El 888-414-7944. Espero que lo tenga. Espero que le llame. Espero que se comunique contigo. Cuando marcamos ese número de teléfono, ¿qué sucede, Carlos Guamán? Nosotros le vamos a hacer una cita personalizada y analizar su caso y le vamos a dar los mejores consejos y de ahí partimos. Y recuerden que va a haber seminario este jueves. Sí va a haber seminario, ¿verdad? Claro que sí. Ya está registrado todas las nuevas técnicas para que ustedes se ahorren impuestos a lo de final de año para personal y dueño de negocio. Entonces, les vamos a esperar este jueves a las 7 de la noche ahí en las oficinas de El Triunfo Corporation. Carlos Guamán, un selecto grupo de expertos, le va a estar dando un seminario gratuito que tiene que ver con finanzas. Lo único que tiene que hacer, obviamente, es registrarse para llegar a tiempo y tener su lugar. Es 888-414-7994. 888-414-7994. Y al rato seguiremos platicando porque hay un tema muy interesante que compartir esta mañana. Gracias, Carlos Guamán. Nos vemos pronto. Chicos, son las 7 de la mañana con 8. KTNQ 1020 AM es un pájaro, es un avión. No, damas y caballeros, se trata de el Superman de los negocios. Lo tenemos en la línea telefónica. Vamos a platicar con él porque queremos empezar la semana de gran manera. Y en este Día de los Veteranos, usted tiene que escuchar consejos muy importantes. Usted, amigo, que es emprendedor. Usted, amigo, que es dueño de negocio. Aunque sea un negocio único, pues un DBA nomás, que sea usted peluquero o sea usted mecánico por su cuenta o ya tenga una mediana empresa o una grande, tiene que escuchar los consejos que nos va a compartir Carlos Guamán el día de hoy. Para irnos tranquilos terminando el año. Así que me quiero, Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Juan Rodríguez y tu servidor te saludamos. Juanito, Gustavo, muy buenos días. Aquí todo muy bien. Y aquí, claro, vamos a ver estos consejos porque antes que se vayan vacaciones y se vayan pensando dónde van a ir a comer el pavo y que van a hacer de compras y todo, tienen que enfocarse qué vamos a hacer en el próximo año para cerrarlo súper recontra que viene el 2019. Don Carlos Guamán, obviamente tenemos que hacer una revisión de nuestras cuentas. Nos van a llegar un montón, pero un montón y eso habla, hablo para todos, no nada más los dueños de negocios pequeños, medianos o grandes, sino en general el empleado que trabaja por un sueldo, nos están bombardeando. Prendes la tele y ya están todas las ofertas del Black Friday, enciendes tu teléfono celular y te llegan las ofertas, vas a tu computadora y más. Es puro compre, 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 compre. El consumo y seguirle consumiendo cada vez más, entonces tiene que primero poner un alto, a ver cuánto dinero tengo realmente para hacer esas compras, porque si no, lo único que va a terminar el 2019 va a ser lleno, pero de deudas. Y eso es lo que no se quiere tener, hay que estar muy precavido con las deudas, porque si viene un pequeño bajoncito en la economía, esas deudas cómo se van a pagar. Los intereses de las tarjetas de crédito y de las hipotecas están bien bajos, pero tampoco no quiere usted aprovecharse de ese endeudamiento innecesario. Endeudamiento innecesario. El asunto es, ¿cómo le hago para hacer un presupuesto, Carlos? Porque digo, bueno, si le compro algo a la suegra, le tengo que comprar algo al cuñazo. Si le compro algo al cuñado, le tengo que comprar algo a la prima, porque si no, me van a criticar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Mejor no le compramos nada a nadie? Claro, ese es el asunto. Usted tiene que fijarse primero, saber a quién realmente va a ser el que va a recibir ese regalo. Es recomendable darse lo mejor solo a las personas que realmente están cerca de usted, su familia, más, pero más cercanas. Porque si usted comienza a regalarle a medio mundo, usted no va a recibir regalos a medio mundo, eso sí se lo garantizo. Pero no le... Sí, entonces hay que verlo más exclusivamente a cuáles son las personas. Y hay veces no es necesario completamente comprarlo en este fin que va a venir el Black Friday y el Cyber Monday, sino esperarse quizás un poquito para ver si realmente bajan los precios. Pero usted tiene que identificar ese gasto que usted va a hacer, cuánto dinero lo que va a gastar, y mire si lo tiene. Y si no lo tiene, mejor evítelo. Evite las tarjetas de crédito. Oye, esta revisión es de fin de año. Tenemos que revisar cómo nos fue. Pérdidas, ganancias, estados financieros. Nos cuesta mucho trabajo el querer hacerlo porque nos enfrentamos a una realidad y la verdad es que muchas veces no queremos hacerlo. Sí, pero ahora es el momento para reunirse con nosotros, para revisar esos números. Porque si usted no revisa esos números, usted literalmente nomás está diciendo, no quiero, es como no he querido al doctor, porque no sé si el doctor más bien me va a decir muchas gracias por haber venido y esta es la última visita. No, usted tiene que ir y revisar sus finanzas con su contador y más que todo tenerlos. Porque hay muchas personas que no lo tienen y están trabajando nomás el día al día. Y la fórmula que ellos usan para saber si el negocio va bien es cuánto hay en la chequera, cuánto hay en mi bolsillo de derecho y en el izquierdo y en la cartera. Esas no son buenas estrategias para saber cómo va su negocio. Juan, tienes una pregunta para don Carlos. Sí, por ejemplo, hay protocolos también de seguridad en todo lo que estás hablando. ¿Cómo los tienen que aplicar? ¿Cómo le sacan el beneficio a estos? Ah, claro. Los protocolos para revisarlos son, y eso es por especialmente cuando hay robos dentro de su empresa. Y hay muchas veces que les voy a decir al dueño del negocio, usted está haciéndose un autorrobo, porque usted no revisa. En serio, eso es muy común. Por decir, en un lugar donde una marqueta comienza y no más y comienzan a sacar cosas que son para la casa. Otro que viene la hija y dice, oh, necesito un par de cositas más. O tiene usted una tienda y en la tienda no llevan el control del inventario. Entonces ahí comienzan a perderse esas cosas. Entonces, primero, usted tiene que llevar un excelente control de un inventario. Tiene que llevar un control de qué es lo que se vende y lo que no se vende al día, porque así usted va a ver a qué producto y qué material un inventario necesita comprar. Y, por supuesto, tiene que llevar un control del efectivo. ¿Dónde es que se va? No ponga el dinero simplemente nomás en su caja y de ahí lo pone en la bolsa y de ahí se va. No, usted no tiene que ir al banco para que usted se lleve un control exacto de cuánto es de lo que entra el dinero en su empresa en general. De otra forma, también cuando llega el gobierno y le hace una auditoría, ve que no hay efectivo en la cuenta y va a decir, hmm, ¿dónde se fue ese billete? Y ahí es donde empieza otro problema. Entonces, paso número uno es revisar bien que todos sus negocios y todo financiero estén al orden. Entonces, ya lleve esa contabilidad al día. No se vaya a esperar nomás de que al final del año haga los taxis y no, no, eso no va bien. Estamos platicando con Carlos Guamán y estamos platicando sobre estrategias para usted a nivel personal y también para su negocio para terminar el año muy bien. Ahora, hay una parte de lo que nos cuesta mucho trabajo, por lo menos a mí me costó muchísimo trabajo y por eso, pues, terminé teniendo que hacer bancarrotas de algunos de los negocios que echan a dar, Carlos. Y tiene que ver con la nómina, ¿ok? Haces tu balance, ves la nómina, te das cuenta que hay personas que no deberían estar ya trabajando allí. Pero dices tú, pues, pobrecito, ¿cómo lo voy a correr en Navidad? Este, y ahora sí que terminas aguantando la pérdida y terminas, no solamente terminas corriéndolo a él, sino que terminas cerrando el negocio y que no nada más ese empleado, sino los 10, 12, 20 empleados que tengas se vayan. ¿Cómo le podemos hacer para revisar minuciosamente la nómina y analizar con mentes de negocio y tomar la decisión de tener que correr o prescindir de esa persona o recortarle las horas y cosas de esas? Y claro que sí, es muy importante la nómina. Es que en aquel entonces no había esa canción favorita de usted, que era la de Frozen, Just Let It Go. Sí, no podía yo decir, pobrecito, ¿cómo lo voy a correr? Y luego vi en la Navidad, y luego, ¿qué va a regalar? Su familia. Y estaba yo, la verdad, asimilando todas las pérdidas de ellos. Y lamentablemente, pues, mi negocio terminó quebrando, ¿no? Sí, no, no se va a quebrar. Entonces, primero lo que hay que hacer es ver el balance. Entonces, le llaman en inglés el year to date, a lo que va del día, del número cuánto ha ganado la persona. Entonces, porque usted al inicio del año, como ahorita usted está preparando para el 2020, va a hacer una evaluación de cuánto usted tiene presupuestado pagar como departamento general al empleado, a los empleados, y después también por persona cuánto le va a pagar, ¿no? Porque recuérdese que tener un empleado no solamente cuesta lo que le paga por hora, sino también los impuestos como empleador, más aparte vacaciones, más aparte también feriados. Entonces, todo eso cuesta alrededor de un 30% de lo que usted le pagaría a un empleado. Entonces, es decir, si usted le paga 100 dólares al día, es como que usted estuviera gastando 130. Cierto. Entonces, así viene el presupuesto. Entonces, vamos viendo que, porque esto pasa muy seguido, que a veces hay personas que están de más en las empresas. Entonces, oye, y eso sí no es muy bueno, porque hay un caso bien curioso. Tiene un cliente que manejaba a su contadora cinco empresas, nada más durante todo el año. Pero después fue esa misma contadora a trabajar a otro departamento de contabilidad en otra empresa, y manejaba a 50. Entonces, dice usted, hmm, ¿qué estaría haciendo el resto del tiempo? Entonces, de eso hay bastante. Entonces, es muy importante que los empleados tomen sus vacaciones, no que diga un día aquí, un día allá. No, mándelos toda la semana, porque cuando están afuera de eso, usted va a ver si realmente era que lo necesitaba, o tenía simplemente una muy buena relación con él y que no lo quería correr. Ah, y otra, también usted va a poder ver si esa persona no estaba haciendo algún tipo de cosas que no debería de hacer, y usted va a poder identificarlo. Entonces, cuando se tome un empleado de vacaciones, mándelo toda la semana. Mándelo toda la semana. Eso me gustó. Y póngase a observar qué es lo que está pasando. Ahora, sobre la seguridad, la ciberseguridad. Obviamente, por ejemplo, cuando manejamos, no sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, los contadores públicos, o la gente que tiene negocios en donde lleva la información de otras personas, con tanto pirata cibernético, ¿cómo le hacemos para cuidar todo eso? Porque son datos de nuestros clientes, de nuestros amigos a veces, y pues ya ve lo que le, acá a rato vemos que en Target pasó no esto, que en Walmart se les metieron y les robaron la identidad, no sé cuántos. ¿Ahí cómo le hacemos, don Carlos Guaman? Claro, primero hay que crear unas políticas de la empresa, exacto, qué puede haber y no puede haber dentro de los equipos que traen los mismos empleados. Porque es muy común que dicen, oh, tienes internet, sí, présteme la clave de tu Wi-Fi. Y algo de eso también va para las casas, ¿eh? Porque cuando usted da la clave del acceso al internet, ya sea en su empresa o ya sea en su casa, usted le está abriendo la puerta completita para que vean todo lo que está dentro de su network. Entonces, dueño de negocio, por favor, no dé la clave del Wi-Fi. Pídale a su técnico que cree una versión de invitado, que es limitado el acceso a solamente tener el internet, pero no que entre a su network. Ok. Otro, ojo con los empleados también, que no tengan acceso a las redes sociales durante las horas de oficina, y especialmente de la computadora. Entonces, las computadoras, lo bueno es que usted lo puede limitar, que pueden ver y que no pueden ver durante las horas de oficina. Porque si ponen un mensajito ahí, que están disque trabajando, pero en realidad pueden estar mandando toda la información de su empresa a la competencia, o ellos mismos. ¿Tanto así? Sí. ¿En serio? Sí. Mira, tengo amigos que hacen impuestos, que me dicen, Gustavo, cada año tengo que cambiar de empleado, la empleada viene, aprende, se lleva la información, se lleva a los clientes. Pues ahí tienes que, Carlos, sugerir algo como algunas medidas de seguridad en contra de los empleados, me supongo. Claro que sí, en ese caso se hacen unos contratos de non-competition agreement, y también otro de confidencialidad, donde usted le dice, toda esta información, hasta la última fórmula que está aquí, de esta puerta no sale. Y también, la información que usted escucha, mira, ve, huele y ve alrededor del edificio, no puede salir porque uno ve información realmente confidencial. A veces nosotros sabemos más cosas financieras que el mismo ve. Fíjate nada más, eso es cierto. Sí, no, no, sí te lo creo, es como un doctor, de repente el doctor, cuando te hace todo un examen exhaustivo, va a tener mucho más comprensión de cómo está tu estado de salud. Lo mismo en este caso, tu estado de salud financiera. Así es. Mi querido Carlos, nos aguantas el corte para seguir platicando contigo, sobre todo vamos a abrir líneas telefónicas, Carlos, así que prepárate para las preguntas. Le vamos a invitar a nuestros amigos, tanto los que sean dueños de negocio, como los que trabajan como empleados. Si tienen preguntas relacionadas con todo esto que está platicando Carlos Guamán, nos empiece a marcar el 844-410-1020, 844-410-1020. Obviamente queremos platicar sobre cómo terminar muy bien el año a nivel financiero en nuestra empresa, pero por ejemplo, tengo una pregunta para que la vayas preparando, Carlos. He estado viendo anuncios de esa tarjeta de crédito muy famosa, que no puedo decir el nombre porque sería un comercial para Capital One, pero que está ofreciendo ahora un servicio como de banco, en donde si tú pones tu dinero, te van a pagar un poquito más de interés que lo que normalmente te paga una entidad financiera como los demás bancos, que te pagan 0.01, 0.02. Ellos dicen que te garantizan por lo menos 8 veces más que eso. Me gustaría que nos platiques un poco de eso. Y hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención y que yo no sabía, pero desde que he estado yendo a tus seminarios, me ha tocado aprender que tiene que ver con los puntos en las tarjetas de crédito. Mi mujer se volvió bien interesada en todo eso. De repente me sorprende con que aquí tenemos este dinero. Y yo ni sabía. Como premios te dan. Ya, 7 de la mañana con 21. Estuvo empoderándose con el conocimiento, sobre todo en lo que hablas, Gustavo, que realmente me toca porque sí tiene mucho que ver el hecho de cómo está la familia de alguna manera afectada. Y ahorita, pues Carlos, que también está apoyándonos con todo su conocimiento, es como consultoría gratuita de una manera así general, ¿no? Porque estás compartiendo, Carlos, cosas que valen mucho para que uno pueda realmente aprovecharlas. Sin lugar a dudas. Mi querido Carlos Guamán, vamos a continuar contigo. Mira, antes de recibir las llamadas al 844-410-620 y las preguntas que usted tenga bien hacernos en la página de Facebook, ya sea en la de KTNQ o en la personal de Juan Rodríguez o de Gustavo Vargas Saucedo, se quedó este asunto de, te hice una pregunta así concreta, este, pues no sé si ahora es Banco Capital One, pero está ofreciendo cuentas en donde tú puedes depositar dinero y usarlo todos los días como una chequera regular, pero te van a pagar un poquitito más de lo que, de la nada que pagan los bancos. ¿Nos puedes comentar algo de eso, Carlos? Claro que sí, de la forma como funciona ese nuevo sistema. No solamente ese banco, hay otros más que están haciendo, es que todo lo hacen de una forma digital. Ahora, ¿cómo ellos pueden pagar un poquito más? Número uno, no hay un branch, no hay una donde usted va a ir al banco físicamente, hay dos, todas las transacciones son electrónicas, entonces su jefe le deposita esa cuenta electrónica y usted va a tener una tarjeta donde va a poder pagar. Y lo que es más importante, no hay empleados, no tiene usted una presencia física con quien ir a pedir las cosas, entonces ese ahorro se los pasan a ustedes, a ustedes como subidores de ahí donde va. Ahora, para muchas personas se ponen nerviosos porque dicen, bueno, pues ¿y a quién le reclamo cuando falta mi billete, no? Porque mucha gente siempre dice, es que no está todo el dinero en la cuenta del banco, el banco me robó, el banco no le roba. Lo que pasa es que usted no hace una reconciliación de su cuenta bancaria para saber realmente cuánto dinero hay. Porque ese es el error que pasa a nivel personal y a nivel empresa. Usted se fija lo que hay en el banco de acuerdo al balance, en su celular o en la ITM, pero cuando usted gira cheques, esos cheques no se han cobrado, a veces se tardan en cobrar y ahí se lo cobran y usted se gastó la plata, ¡pum! Empiezan los problemas. Y esos famosos $25. ¿Sí recomiendas entonces una cuenta de estas? Porque ahorita mismo voy y cancelo mi credit union account y mi otra cuenta y me voy a uno de estos. Si usted es una persona cibernética que está 100% haciendo todas las transacciones electrónicas y no necesita visitar a una agencia bancaria, vaya, no hay bronca. Pero si usted es de las personas que sí va al banco y deposita efectivo, y pues no le va a quedar conveniente porque no hay un banco físico. Entonces ahí es donde viene el problema. Entonces tiene que ver, no es para todos. No es para todos. Y no puedes hacer una combinación, Carlos, por ejemplo, vamos a decir, Gustavo es bien cibernético, le encanta hacer todo tipo de transacciones por sus redes y bueno, se le facilita mucho. Y nada más dejar, por ejemplo, una cuestión mínima de lo que tengas que hacer así como personalmente ir al banco y depositar dinero en efectivo y cosas por el estilo. Claro que sí, eso se puede hacer y con un banco convencional lo puede hacer también, donde usted va y le dice, mire, yo no voy a escribir cheques, yo no voy a venir acá a hacer transacciones. Entonces ellos le pueden dar una cuenta de cheques y de ahorro adecuada para usted. Pero eso es lo importante cuando usted habla con un profesional. Usted está hablando con un profesional del banco. Entonces ellos tienen que entender exactamente qué es lo que usted está haciendo. Y eso es igual para los negocios, porque ahora los bancos, igual como usted, pueden cancelar las cuentas cuando quieran. Y está ahorita de moda de que los bancos están cancelando las cuentas de los negocios porque ven cuentas y transacciones irregulares. Eso quiere decir que llegó dinero de otro lugar. Es decir, si usted siempre deposita en Los Ángeles y de un rato a la noche a la mañana le están depositando en San Diego. En efectivo, el banco va a decir, bueno, hay estas transacciones porque está allá. Se pone nervioso. Si usted no habla, se pone muy nervioso. Si usted no habla con su banquero, entonces le pueden cerrar la cuenta. Ya. Entonces, aquí la clave es, tiene que comunicarse y entender que el banco y lo que usted quiere están con el excelente producto. Es como cuando le hacen un traje a la medida. Claro. Son las 7.37. Vamos a ir a las llamadas, mi querido Carlos, si me permites. Estamos platicando con Carlos Guamán. En un ratito más vamos a dar el número de teléfono de Carlos por si usted quiere platicar con él. Pedro nos llama. ¿Por qué no recibes a Pedro, Juan? Bueno, Pedro, bienvenido a Tu Voz en Los Ángeles. Buenos días. Adelante con tu pregunta para Carlos. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias a todo el equipo. Señor Carlos, quería hacerle una pregunta. Mi pregunta es, ¿cuándo un negocio se va a cerrar? Yo tengo 30 años en el negocio y desafortunadamente, por algún motivo voy a cerrar. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde debo ir a cerrar mi licencia? Exacto. Excelente pregunta. ¿Usted qué tipo de negocio tiene, perdón? Un restaurante. Un restaurante. Ok. Pues si usted tiene un restaurante, entonces ahora sí, si no lo pudo vender, acuérdese que hay una opción, si usted no lo va a cerrar, mejor véndalo, ¿eh? Porque ahí va a recibir un que sea algo de dinero. Siempre hay alguien que quiere comprar una licencia de alcohol, siempre hay alguien que quiere poner un restaurante, especialmente cuando usted ya está activo. Entonces es mucho más fácil abrir un negocio de restaurante cuando está ya esa licencia de salubridad activa que empezar de cero kilómetros. Entonces, pero en su caso, si no lo logra vender, haga el intento. Eso es lo mejor que le puede hacer. Haga el intento. Que si alguien siempre quiere comprar una licencia que esté activa, porque es muy difícil, tarda demasiado tiempo, tarda seis meses a veces que salubridad le dé un permiso cuando va a empezar un local de cero. Pero cuando ya está activo, facilísimo. En una semana está. Bueno, pero tocándose otro punto, hay que ir otra vez, como dice la canción, de reversa todo. Entonces hay que ir con salubridad, con las licencias de la ciudad donde usted trabaja, con el departamento de alcohol, si es que en caso usted vende alcohol, con el seller's permit, hay que cancelar todo. Las cuentas con también el banco, dejarles saber al IRS, al EDD, al Franchise Tax Board, que en síndale hasta aquí llegó el corrido, y no hay más. Y ahí está la cosa. Y otra cosa importante aquí, si me permites, Gustavo y Carlos. ¿Me permites? Me permites. Creo yo que el hecho de que Pedro tenga 30 años con un negocio, tiene un valor indirecto, importante, como sea, aunque sea poquito, pero tiene un valor que Pedro, deberías de reconsiderarlo, a lo mejor, a veces en vez de cerrar, alguien o te lo compra, o consigues alguna asesoría, Gustavo, especializada en ese tema, porque a veces lo que nos falla, Carlos Guamán, es el hecho de que uno no se deja asesorar a lo mejor por alguna persona especialista en el tema particular. Así es. Y eso porque pasa mucho de los problemas, porque no ven los objetivos exactamente. ¿Cuál es el problema que quiero solucionar? Y cómo lo podemos arreglar buscando a la persona que sea confiable y que le ayude. Porque me ha tocado así muchas veces que personas dicen que ya quiero cerrar mi negocio. Platicamos. Dos, tres años después estamos viendo que ya están comprando otro local, están comprando casas, carros, porque les fue bien. Simplemente a veces es cuando uno va con el oculista, por si yo diría, tengo que ir con mi oculista para tener la visión 20-20, igual y así entonces poder ver bien las cosas. Porque si tengo yo una medida de mis lentes que no puedo ver correctamente, no voy a tener una visión general de lo que está pasando alrededor de mi persona. Y imagínense, me choco por ahí y ya está. Y no vale la pena. Entonces, hay que platicar con los profesionales para que usted pueda tomar una decisión correcta. Así es. Don Pedro, ¿dónde tiene su restaurante? Además, ¿cómo se llama el restaurante, hombre? Estoy en la Santa Mónica y Vermont, aquí en Los Ángeles. ¿Qué tipo de restaurante es? Es comida mexicana. Mi problema es que se venció el list. Ah, se venció el list del lugar. Ese es. Ese es muy crítico. En los dueños de las propiedades, de ahí es donde también hay que tener que ponerse, tener una visión bastante más allá de la cuenta. Los dueños de los locales están cancelando los listes porque no se renuevan automáticamente. Usted tiene que pedirle, por eso tienen que leer muy bien los contratos, hablen con su abogado para que le diga, ok, ¿cuándo yo puedo pedir que me extiendan el list? Porque si usted no lo pide, viene alguien más vivo y se lo toma. Eso le pasó también a una persona aquí en Santana, que dijo, no, el dueño no me va a correr aquí, estaba mes por mes. ¿Y qué cree? Viene la compañía, la del cafecito, en la mera esquina, y hasta aquí llegó también. Unas ventas de millón y medio al año se fueron a la basura. Qué triste. Pedro, en un ratito más vamos a dar el teléfono de Carlos, porque si de repente quieres ir a alguno de sus seminarios gratis, o quieres platicar con él, será interesante. Mira, y ahorita vamos con ti, es más de una vez, agarremos a la llamada de Guadalupe. Gracias, Pedro, por marcarnos, sin nada más, para que vea que sí vamos a ir con ella. Pero antes, quiero preguntarte esto, Carlos, y esto vino a mi atención el viernes pasado. Es un caso de una señora. Su esposo tiene un negocio y distribuyen telas. Ya tienen como 12 años distribuyendo, pero les va realmente muy mal. Es una corporación, a veces sale el cheque, a veces no sale el cheque, porque no están generando. Casi, casi están como alquilando para que les, pagando para que los alquilen, como diría mi mamá. Entonces, la pregunta de ella era, ¿qué opciones puede hacer si un negocio así, que tiene ya tantos años, que aparentemente algo les ha fallado, no han podido generar los ingresos que ellos han esperado? ¿Se puede vender o se puede buscar algún socio? ¿O qué tipo de recomendación le podrías dar a una persona como este caso? Como este caso, sí. Ya ha pasado demasiado años. Usted ve como que no sale adelante. Habría que revisar también cuáles son las estrategias de mercadeo, porque hay muchas personas que no hay. no hay. Es que no hay. No hay. Yo le pregunté a la señora, no tiene. Sí, si usted no ve que la gente llega a su negocio, es porque la gente no conoce de usted. Entonces, usted tiene que salir y dejar saber al mundo, diciendo, aquí estoy yo, yo soy la persona que le puede proveer ese servicio, ese material, ese contrato, para que sí pueda realmente consumir sus productos, o sus servicios. De otra forma, si usted no sale del anonimato, esto no es un trabajo que va a estar escondido. Aquí usted tiene que, usted realmente tiene que dejarle saber al mundo qué es lo que hace. De otra forma, su negocio no va a salir. Por más que le pongan dinero a esa empresa, si no sale, no va a vender, se van a quedar ahí nomás. Se van a seguir consumiendo el dinero en los gastos y no sale. Entonces, aquí el consejo es, creas una website, creas social media, cree en los videos donde usted explique de lo que es bueno. Y así la gente le va a consumir. A los cuántos años de hacer esto y no tener resultados, es momento de decir, ¿sabes qué? Este no es un buen negocio. Regularmente, ya después de un par de años, si esto vemos que ya no da más, y que solo están nomás saliendo con lo básico, y no reacciona mejor, es decir, hasta aquí llegó. Muy bien. Y pasar la batuta. Pasar a otra cosa, no hombre, tanto negocio que hay por hacer aquí en California. Ahora sí, vamos con Guadalupe. Sí, no, definitivamente, Guadalupe, bienvenido a tu voz en Los Ángeles. Adelante con tu comentario, tu pregunta para Carlos. Muchas gracias, buenos días a todos. Buen día, Lupita. Buenos días. Yo vi a mi hijastro aquí en la casa, él no vive aquí, pero viene de visita, entonces lo vi acercándose con su celular a la caja, que está junto a la televisión, tenemos cable de televisión, entonces se acercó con su celular, y ya, no hice ningún comentario ni nada, pero lo comenté con uno de mis hijos, y me dijo que quizás tomó el wifi, de aquí, y estoy escuchando al señor Carlos, que eso puede provocar que él tenga acceso a todo, a nosotros. Ay, mamá. Oh, claro que sí, señora Guadalupe, mire, ese es un problema, cuando usted ordena un servicio de internet, porque no le dicen, por favor, cambie la clave, es tan feo es que tiene la clave, el acceso, el pin, y todo debajo de la cajita, entonces ahí tiene toda esa información, pero uno no piensa que ahí es que nadie se va a meter, ¿no? Pero es literalmente, es como que usted deja la llave de la casa debajo del tapete, igualito, igualito, entonces pues no, usted tiene que venir y cambiar todas esas claves, y es constante cambiarlas seguido, porque si no alguien se puede imaginar o identificar su clave, yo otra vez entra, y si hay un consejo bien curioso y chistoso, dice que las claves son como la ropa interior, hay que cambiarlas frecuentemente. Óyeme, pero en el caso de Lupita, que ya aparentemente el señor este vino y se llevó toda esa información, ¿hay manera de que ella pueda solucionar esta bronca, o ya este señor va a tener acceso a sus cuentas si se le da la gana? No, eso es lo bueno, que hay que hacer una revisión completa y contactar a un técnico para ver si, si hay, le han dejado algún tipo de virus, que esté revisando ahí las cuentas de internas y de su casa o su negocio, y también venir y cambiar todas las claves de acceso de todos los bancos, de las cuentas de las redes sociales, todo, hay que cambiar las claves. Ahora, y esas claves no las escribo en un papelito, porque si no esos papelitos como que tienen patitas y se pierden, hay negocios, he llegado donde tienen la secretaria muy eficiente, escribe todos los user ID y password, todas las claves de acceso y todo, y lo pones debajo del teclado, máxima seguridad. No hombre, cuidado, sabes que el otro día que estabas platicando contigo, y que vi que, si hay un tipo, ahora sí que, bien ordenado es Carlos Guamán, y tienes una aplicación, si nos puedes compartir eso Carlos, tienes una aplicación en tu teléfono, en donde esta aplicación le permite a él guardar todas las claves de todas sus cuentas, de todos sus negocios, ya sea que tengas una cuenta de banco para esto, la clave de tu Google account, la cuenta de tu Facebook, todo ese tipo de cositas, las pones en un solo lugar, puedes platicarnos de eso Carlos. Oh, claro que sí, entonces esta cuenta se llama M-Secure, donde usted tiene una clave maestra, alias que puede ser su dedo, su cara, dependiendo qué tipo de teléfono celular usted tenga, entonces él lo puede poner por una clave que es la maestra, es como decir como que tiene la llave maestra, y dentro de eso usted va creando todas sus cuentas, porque si se pone usted a pensar, usted tiene claves de acceso para todo, entonces no comete ese pequeño errorcito, de ponerle el mismo nombre de usuario, y la misma clave para todos, porque donde encuentran uno, se meten a todo, entonces se va creando uno por uno, con unas claves bastante complicadas, regularmente se recomienda que sean los passwords, que sean frases, con mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, para que así sea bastante largo, entonces usted no se va a guardar todas esas claves, entonces por eso tiene un guardador completo de sus claves, y ahí usted puede identificar rápido, mira con su cara, su teléfono lo reconoce, y usted va a ver cuál es la clave, de otra forma, comienzan los papelitos, y eso se pierde, y por si usted hace, si se olviden de que se olvida, pues son un montón, es que literalmente para todo en esta vida, hay que tener una clave de acceso, pero es muy, pero recontraje, muy importante, póngale clave a su celular, porque si no le pone una clave a su celular, también si lo pierde, igual el otro tiene otra clave de acceso, póngale clave a su celular, oye pero, si le pongo clave a mi celular, la primera que va a poder estar es mi esposa, y por qué le pones clave, no es porque soy infiel, es por nuestra seguridad técnica y financiera, ok, está escuchando Betsy, es por tu seguridad mujer, le voy a poner clave, entonces a la cosa esta, pero le pasa la clave, no a tu mujer, eso es el tema, o sea, ah, también ahí hay que darse la, claro, ella te va a pasar la clave de ella, ah, bueno, entonces así, hay negocias con ella, claro, le dice, mira, voy a poner la master password, o la clave de mi celular, en la caja fuerte, dice, algún día tú necesitas, mi corazón está abierto, y la llave también está ahí, ay, yo bolé, román, siete cuarenta y nueve, oye Carlos Guamán, hay que planear para el veinte veinte, algo que nos cuesta muchísimo trabajo hacer, de hecho, ayer, este, David Sariñana, en la conversación que teníamos ahí en Downey, hablaba precisamente de planeación, fallamos en planear, y cuando fallamos en planear, planeamos en fallar, así es, entonces, tiene que usted afinar bien sus objetivos, para el veinte veinte, y pero es ahorita, no se espere para enero, que sí, cuando se comen las doce hubo, usted dice, ya estoy listo, voy a agarrar este año, igual como agarré el dos mil diecinueve, como agarré el dos mil dieciocho, y qué hiciste en esos años, nada, entonces, yo le digo que le van a dar una medalla de oro, de estar nada, y nada, y nada, entonces, no, usted afine bien sus objetivos, para que se vea exactamente, ok, si yo soy el dueño de empresa, bueno, cuánto voy a vender el próximo año, tres millones, ok, qué tengo que hacer para yo vender tres millones, tengo que anunciarme en la 10-20 AM, tengo que hacer este tipo de estrategias, eso, sobre todo anunciarse en la 10-20, para que le vaya bien, sí, sí, porque si no se anuncia, nadie le va a llamar, recuerde eso, entonces, y escribir todas las metas, que usted necesita cumplir, pero tiene que cumplirlas, de otra forma, mi hermano, no va a llegar a esos objetivos, porque no los tiene. Carlos, tengo una pregunta para ti, una vez que escribes tus metas, vamos a suponer para el 2020, y estuvo, ok, quiero X cantidad de millones de dólares más en mi cuenta, y cosas así, ¿cada cuánto examinas esas metas? ¿cada cuánto estás revisando lo que escribiste como tus objetivos? Eso sí, tiene que revisarlo a diario, porque usted la meta general del 2020, dijo a diario, se va a comer a diario, porque esto es como comerse el pastel, entonces usted no se puede comer el pastel de un solo jalón, entonces el pastel son 365 rebanaditas, donde usted va a agarrar así por pedacito, por pedacito, entonces, pero eso sí, cada día, ok, si yo no tengo anuncios, entonces, objetivo número uno, voy a crear mi website, ok, entonces usted trabaja en su website, y ese objetivo número dos, crear mi social media, objetivo número tres, dejarles saber a mis amigos, que revisen mi website, y mi social media, entonces, así se va comiendo el pastelito, poquito por poquito, pero si no, no va a pasar nada, entonces, lo planea para todo el 2020, y se lo pone a diario. Eso, mira, voy a dar el número de tu teléfono, la gente que quiera comunicarse con Carlos Guamán, que quiera prepararse para tener un 2020 de súper éxito, o que quiera terminar este 2019, con muchísimo éxito, este jueves a las siete de la noche, hay seminario gratuito, con Carlos Guamán, ahí en el Triunfo Corporation, para saber más, hay que marcar el triple ocho, cuatro catorce, setenta y nueve, cuarenta y cuatro, ocho ochenta y ocho, cuatro catorce, setenta y nueve, cuarenta y cuatro, voy a reiterar el teléfono, ocho ochenta y ocho, cuatro catorce, setenta y nueve, cuarenta y cuatro, mi querido Carlos, un abrazo. De igual manera, muchísimas gracias, ya sabe, a salir adelante, hoy, no se espere para mañana. Regresamos, ya está aquí, oye Gaby, tengo un feedback buenísimo para ti, ahorita vamos a platicar con Gabriela Teisier, al regresar en ese que es un programazo.